El Ohio Cineford Broadcasting Colorado Campus está ubicado en una de las zonas urbanas más jóvenes y modernas del área metropolitana de Denver, The Belmar Center, un magnífico distrito comercial y residencial situado en el corazón de la ciudad de Lakewood. Así que bien sea que usted haya soñado siempre con incursionar en los medios de comunicación pero nunca se ha atrevido o ya es un comunicador establecido que quiera actualizarse con la más avanzada tecnología de la industria, el Ohio Cineford Broadcasting Colorado Campus le entrena y ayuda a desarrollar las habilidades que se necesitan para que pueda tener una emocionante y exitosa carrera en radio y televisión. El Ohio Cineford Broadcasting ha estado entrenando a estudiantes en radio y televisión en Estados Unidos por los últimos 25 años. En 2007 se convirtió en la primera institución en su clase en todo el país en ofrecer su programa en español. Las fiestas, la comida y compartir con tu familia y amigos. Y ahora abre sus puertas al resto del mundo a través de su nuevo programa internacional. Estamos muy emocionados con nuestro programa internacional. Somos la primera escuela en su tipo en ofrecer un programa para estudiantes internacionales. Queremos enfocarnos en estudiantes de América Latina cuyo idioma es el español y también de otros países del mundo que hablen inglés. El programa internacional les permite venir, tomar el curso de 11 meses aquí en nuestro campus, trabajar en la escuela, en nuestros estudios y además prepararse para que al regresar a sus países de origen puedan iniciar con éxito sus carreras en la industria. El Ohio Cineford Broadcasting, Colorado Campus, ofrece un innovador programa de radio y televisión intensivo que convida a un sistema de entrenamiento y aprendizaje práctico que incluye ejercicios en vivo en nuestros estudios equipados con la más moderna tecnología. Los estudiantes pasan más de la mitad del tiempo en los estudios de radio y televisión realizando noticieros, producción de comerciales, videos musicales y programas deportivos y de variedad. Y algo verdaderamente único es que su familia y amigos podrán escucharle y verle desde su país de origen a través de la Internet, mientras usted practica y aprende todo lo relacionado con edición, producción, dirección de radio y televisión, locución y filmación. Nuestros instructores son reconocidas personalidades de radio y televisión de las mejores estaciones del área metropolitana de Denver. El programa de estudio del Ohio Cineford Broadcasting, Colorado Campus, está avalado por la Comisión Acreditadora de Escuelas Profesionales e Instituciones Superiores del País. En este portal electrónico encontrará información general sobre la institución, nuestros cursos, el programa de visas estudiantiles, alojamiento, seguro médico para estudiantes internacionales, costo del programa y mucho más. Si desea contactarnos, puede hablarnos por teléfono al 303-937-7070, pero hágalo ya, que el cupo es limitado. Ohio Cineford Broadcasting, Colorado Campus, el punto de partida para una exitosa carrera en radio y televisión.